muy buenos días chicas y chicos hoy traemos otro vídeo de mecánica al canal hoy es simplemente un cambio de pastillas pero esta vez en el tren delantero es en un peugeot 207 os dejaré referencia de las pastillas que lleva mi modelo entonces nada ya veréis que es una pena muy simple aún más fácil que las pastillas traseras y simplemente hace falta dos herramientas una 13 y un destornillador ya que esta vez he enseñado a no usar el retrocesor de pistones ya que detrás es obligatorio usarlo este simplemente con el destornillador y hacer un poquito de palanca y ya veréis como el pulmón va a entrar para dentro así que nada ya veréis qué fácil es lo barato que os puede hacer esta reparación que en un taller os puede costar mucho dinero y os puede ahorrar bastante entonces nada espero que os guste muchísimo y adentro vídeo bien lo primero que tenemos que hacer ya es quitar la rueda y levantar el coche evidentemente entonces nada primero de todo vamos a quitar los tornillos de aquí pero antes de quitarlos para retraer el pulmón para adentro como hicimos en las pastillas traseras con el útil hoy os voy a enseñar como para las pastillas delanteras no hace falta un útil simplemente con un destornillador plano lo podemos hacer lo clavamos aquí y empezamos a hacer palanca y veis como el pulmón se empieza a meter para adentro lo acabáis de meter bien adentro y ya veis que el pulmón totalmente abierto ahora simplemente tenemos el pulmón metido para adentro ahora simplemente tenemos que sacar los dos tornillos de 13 yo voy a sacar simplemente de abajo y vamos a levantar la pinza así que vamos y y y y y y y y y ahora que ya hemos sacado y ahora ya la pinza ya se levanta ya veis que el pulmón totalmente metido para adentro aquí lo podéis ver totalmente metido para adentro que ya lo hemos hecho con el destornillador y aquí tenemos las pastillas las sacamos con la mano vemos que aún a éstas les quedaría bastante vida pero bueno el cliente nos ha dicho que las quería cambiar así que vamos a cambiar antes de cambiarlas en este kit se viene un tornillo de recambio más los soportes de las pastillas entonces los vamos a cambiar simplemente es tirar aquí tenemos el viejo vamos a coger uno nuevo este es el nuevo luego para ponerlo simplemente lo apoyamos aquí y hacemos un poco de fuerza para que se clave y ya está ya estaría así os tenéis que fijar que algunos tienen esta patilla para un lado o para el otro entonces siempre esta patilla tiene que ir para afuera entonces esta esta iría bien para este lado que va para afuera pero para aquí arriba no porque la patilla estaría para adentro entonces vamos a coger otra que tenga la patilla para afuera para este lado bien vamos a ver veis y ya está y la patilla para afuera ahora aquí hacemos lo mismo bien ahora ya hemos colocado las guías de las pastillas nuevas ahora simplemente tendremos que coger las nuevas pastillas en este caso yo he optado por comprar Brembo la que tengo bastante confianza en esta marca y me gusta muchísimo entonces nada la sacamos para que veáis todo el compuesto que tiene esta y la que tenía la que traía el coche la verdad que la que tiene el coche se puede apurar bastante más pero bueno lo que os he dicho el cliente la ha querido cambiar entonces nada así que nada ahora simplemente para ponerla es se apoya en una guía y en otra y se pone bien y la otra por lo mismo se ponen las patillas estas en las guías y nada se apoya primero una y luego la otra y ya está y ya estaría ahora se baja la pinza y ya está se coge el nuevo pastilla y el nuevo tornillo que nos ha puesto el fabricante y ya está se coge el nuevo pastilla y el nuevo tornillo que nos ha puesto el fabricante y ya está ya ahora sería muy importante que antes de que el vehículo volviese a circular arrancarlo y bombear varias veces el freno para volver a sacar el pistón de las dos pinzas de freno en el mismo sitio porque ahora mismo tendremos un tacto de pedal que se hundirá muchísimo el pedal y no frenará entonces nada bombeamos un poco con el motor encendido y ya estaría ahora simplemente sería montar la rueda de bajar el coche y repetir la misma faena en la otra rueda bueno ya habéis visto que es muy fácil simplemente sacar el tornillo de abajo levantar la pinza meter el pistón para adentro sacar las pastillas meter las ruedas cerrar y a circular nada simplemente recordar siempre antes de que el coche vuelva a circular manchar bien el pedal para que todo esté bien cargado de aceite con su presión adecuada una vez más darle gracias a la página del dado página 100% recomendable con muchísimos recambios y al mejor precio que os no hayan así que nada espero que os guste muchísimo ya veis que es ahorrarse unos dineritos y meterlos para el coche así que nada espero que os haya gustado muchísimo que hayáis aprendido así que nada suscribiros que es muy importante ya que estamos creciendo para ver muchísimos más vídeos en este canal darle like para ver el apoyo así que nos vemos familia GAS